No puedo dormir, no puedo dormir No estándar que me llamo la Tanzania no me llamo No todavía me llamo la Tanzania y me llamo No стороны me llamo la Tanzania no me llamo ma�� No dario me llamo la Tanzania no me llamo la Tanzania no me llamo la Tanzania no me llamo la Tanzania Báilame como si fuera la última vez Siete veces masito Un besito, un solo besito bebe Taqitaki, taqitaki, Rumba Báilame como si fuera la última vez Si la señas me sepa así, no me lo sé Besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Si la señas me sepa así, no me lo sé Besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Bienvenido a carnaval Esta es la fiesta de momo Señoras y señores Aquí está la ranzodia, aquí está la ranzodia, aquí está la ranzodia la venacera Aquí está ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Que brota el carnaval! Llegó a la verdad, llegó, llegó Llegó a la verdad, llegó, llegó Aquí a la verdad, llegué a aquí Resplota el carnaval Resplota la felicidad ¡Esta es la luna de sangre! ¡Bienvenida a los Gira Atrio, gran bastonero del rayo! ¡Por eso es mi fantasía! ¡Por eso soy mi caramera! ¡El porno está parte de la vida! ¡Auricio Jómez! ¡Bienvenida a los Gira Atrio, gran bastonero del rayo! ¡Lego Lugo, digo a la verdad! ¡Lego Lugo, amigo! ¡Auricio Jómez! ¡Denina a Crib настро Сейчас y despojó al canal! ¡Lego Lugo, digo! ¡Lego Lugo, digo a la verdad! ¡Ligo Lugo, amigo! ¡Auricio Jómez! ¡Enina a Crib tiro! ¡Esconse Jómez! ¡A la verdad 2019! ¡Bienvenido a Bayo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de mirar más y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy en Bogana se vive, hoy en Bogana se vive. ¡Listo es! ¡Alevena 2019! ¡Rapsodia nocturna! ¡Rapsodia nocturna! ¡Listo es! ¡Suské la Salta! ¡Caraba, cante la Volkerá, las Arenas de Egipto! el nuevo especial de El Rayo. Abraham Silva e Iván Arbolito son los importantes y la palabra que ahora verá aquí está Belén Fernández Cundilla. Los mundos guiarán, será el amor y será la paz. Con paz aterrida, la democracia y el mar, con paz aterrida, la democracia y el mar. La democracia y el mar, se murió en el cielo y la iluminará la democracia y el mar. Soy la oscuridad, la democracia y el mar. La luna del sol, la democracia y el mar. Clara Rubich Pol, Madaguer Campey, el nudo del hispano de la verá, y esos son los tonos del sarcófago. ¡Aquí está el rayo! ¡Ella son las cordialas de la Casa de Amante! ¡Luciana López Fondo! ¡Sanueca Tullo! ¡Cincia González! ¡Así llega el jinete sin cabeza! ¡Bienvenido Oscar Romero! ¡Bienvenido Oscar Romero! ¡Aquí está el rayo! ¡Aquí está el rayo! ¡Aquí está el rayo! ¡No me lo entran! ¡Ella son las cordialas de la Casa de Amante! ¡Sí! ¡No me lo entran! ¡No me lo entran! ¡Ella son las cordialas de la Casa de Amante! sin mirar, sin mirar. ¡Bien, hoy nos vamos a dormir! ¡Bien, hoy nos vamos a dormir! ¡Es el turno de los ancianos de tierra! ¡Un momento de la verdad! ¡Y nos vamos a dormir! ¡Cuándo nos vamos a jugar la última vez! ¡En la serie empecemos así, no quiero ser! ¡Así comenzaba, así que me ven! ¡Takitaki! ¡Takitaki, bruta! ¡Takitaki! ¡Takitaki, bruta! ¡Takitaki! ¡Takitaki! ¡Takitaki, bruta! ¡Takitaki! 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 ¡Alejandro Matricostoruel! ¡Dario Mario! ¡Antonio Suiz! ¡Seguro de este año! ¡Takitaki! 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 ¡Bienvenidos al carnaval! ¡Aquí está el rayo! ¡La sombia nocturna! ¡El pano se le corriente! ¡Aquí está! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaaaaah! Merina Gallardo es la Arteana José Espinoza y Marina Contreras Arteanos del Juego Y aquí está el grupo de Arteanos del Juego Que vivan en el mundo de la ciudad Por eso soy la realidad Ritmos, pasión y alegría Por eso soy la granja de Jal Y a la vida en la avenida ¡Llegó el rayo! ¡Bienvenidos y buenas noches! ¡Adias el rostro de Diego Aranta! ¡Los arteanos del Juego! ¡Espectacular colegio de baile! ¡Vamos a salvar! ¡Diego Aranta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, Cael! ¡Lucyana Filón! ¡Buenas noches, Luciana! ¡El grupo, no lo esperas! ¡Rapsovia nocturna! ¡La noche es el rayo! ¡Es Fernando de la Rosa! ¡Es Fernando de la Rosa! ¡Buenas noches! ¡Vamos Fernando! ¡Eso es el evento! ¡A la vida del mundo del rayo! ¡A la vida del mundo del rayo! ¡A la vida 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 del rayo del rayo! La guerrera Topacio explicó a todos y a mí están sus guardianas Florencia de Cáceres ¡Cáceres! ¡Aquí está! ¡Ese es el Cuerpo de Saladrán! ¡Romino Ponto! ¡Romino Mariel Acerrido! ¡El nuevo Cuerpo de Saladrán! ¡Y el Grupo de Cuerpos! ¡Sí, señores! ¡Ellos son Nadia Valdés, Nicolás García, pareja de baile, ¡Cuerpos de Arroberá! ¡Aquí están los customos de la Puerta de Inferno! ¡Esto es Saladrán! ¡Ese es el Cuerpo de Saladrán! ¡Gracias! ¡Gracias!